¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡A colgarse! Si no mandan los que han llevado, mandan el paso, ¿eh? Así que hay que dejarles las cosas claras del dicho. ¡Todos ponimos! ¿Va bien? Fuerte y a volar, ¿eh? ¡Esto es! ¡Vamos! 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 Se va marchando esa escena, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, tirán! Caminando, caminando, siempre la gente vuelve, eh. Oigo. No va a pedir, no va a pedir. Tienes que recortarle la más frecuencia. Tienes que recortarle la más frecuencia. Eso es, eso es. No pasa nada porque voy a decir que hay campeonato. A ver. Bien. 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 Hablarse de lo que habéis dicho en la caída de la calle. Gracias por ver el video.